Honduras rompe su tratado de extradición con Estados Unidos tras críticas de la embajadora Laura Doe. Sí, no, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí haber el ministro de defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidente. Luego fuimos a Venezuela, ¿cuál es el problema? ¿Por qué polarizan? ¿Por qué ese distinto dualista? Quieren engañar a la población hondureña, quieren engañar porque a través de esto, de los medios de comunicación, se roban la democracia, confunden a la gente, porque toman sus decisiones. Todo ser humano toma decisiones por emoción y cuando una mentira contaba mil veces, se vuelve verdad y confunden. Por eso tenemos que hablar de esto, en estos términos, realmente hablo como ciudadano, como jefe de Estado Mayor Conjunto. No se dejen engañar por la serpiente que dividió a la familia y que asesinó a Abel. Muchos dicen que hay un cuarto poder y dicen que son los medios de comunicación. El medio de comunicación es un instrumento nada más. Pero ¿quiénes son los dueños del medio de comunicación? ¿Qué poder es ese? Hay varios poderes de una nación, el poder social, el poder militar, el poder económico, el poder informativo. Y eso es doctrina. Y cuando el poder puede hacer algo, lo hace. Cuando no es basado en la Constitución, lo hace. Y esos son los poderes de facto. El general, durante su discurso, reiteró que las Fuerzas Armadas respetarán el mandato constitucional y que primero muertos que traicionar al país. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha tomado una decisión sin precedentes al ordenar la ruptura del Tratado de Extradición con Estados Unidos, una medida que representa un punto crítico en las relaciones bilaterales entre ambos países. La decisión fue anunciada hoy, en respuesta a las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien cuestionó las relaciones del gobierno hondureño con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Dogu expresó su sorpresa ante los medios por el encuentro entre altos mandos de defensa de Honduras y el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López, a quien calificó como un arctraficante. Estas afirmaciones generaron una inmediata y enérgica respuesta por parte del gobierno hondureño. En un mensaje contundente publicado en sus redes sociales, la presidenta Castro condenó lo que describió como injerencia y el intervencionismo por parte de Estados Unidos. Es intolerable que Estados Unidos intente dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes. Basta, declaró la mandataria. Como primera medida en respuesta a estas críticas, Castro instruyó al ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, para que proceda con la denuncia del Tratado de Extradición, un paso que precede a la ruptura formal de este acuerdo que, hasta hoy, permitía el intercambio de personas acusadas entre ambos países. El canciller Reina, por su parte, se sumó a las críticas al considerar como insinuaciones y descalificaciones las declaraciones de la embajadora Dobo. Honduras participó en una competencia de academias militares, y sugerir o implicar que nuestras autoridades son narcotraficantes es una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía, señaló. Este conflicto diplomático marca un nuevo capítulo en la relación entre Honduras y Estados Unidos, con implicaciones que aún están por verse en el ámbito internacional, especialmente en la cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambas naciones. Por parte del canciller Enrique Reina, presidenta Xiomara Castro, he procedido a cumplir su orden de inmediato, remitiendo la nota mediante la cual comunicamos oficialmente la denuncia al gobierno de los Estados Unidos del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Citamos el documento enviado. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados y Convenios, presenta sus atentos saludos a la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América, en ocasión de hacer referencia al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, celebrado el 15 de enero de 1912. Al respecto, con base a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo en los artículos 1,15 y 245 numeral 4. Mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior y numeral 12 dirigir la política y las relaciones internacionales, y conforme a lo estipulado en el artículo 14 del referido instrumento, comunica a esa Honorable Embajada la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el Tratado de Extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados y Convenios, aprovecha la oportunidad para renovar a la Embajada de los Estados Unidos de América, el testimonio de su más alta y distinguida consideración, a la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América. Con esto Honduras pone fin a dicho Tratado de Extradición de Honduras con los Estados Unidos. Este día, el gobierno de libertad y refundación se ha quitado las máscaras para demostrar su verdadera esencia, una esencia de cinismo, de mentira, de hipocresía, de doble moral y doble discurso. Han eliminado la extradición en el país, le han dado el tiro de grasa. Cuando estos que gobiernan eran oposición, celebraban las extradiciones que solicitaba Estados Unidos. Pero hoy el agua le está llegando a su casa. ¿Qué es lo que esconden? ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién están protegiendo? Libre ha puesto nuevamente en vergüenza internacional al país. Esto no puede pasar. La oposición política nos tenemos que unir en contra de estas decisiones, porque nosotros y la oposición hablamos en nombre del pueblo hondureño. Libre únicamente, hable en nombre del libre, de su familia, no hable en nombre del pueblo hondureño. Nosotros, como oposición, vamos a hacer los señalamientos respectivos. Este día es un día nefasto para la historia del país en la lucha contra el narcotráfico. Honduras se convierte en tierra fértil para los narcotraficantes. Desde Honduras a los narcotraficantes y políticos vinculados a los narcos, no los van a poder extraditar. ¿Por qué? Cuando extraditaban personas de otros partidos políticos para Libre era bueno. Y ahora que tienen los días y las horas contadas, están eliminando la extradición en el país. Únicamente han ocupado y van a ocupar denunciar el tratado que es eliminarlo. No van a ocupar que intervenga el Congreso. Va a quedar vigente la reforma a la Constitución que da la vida a la extradición. Pero si no existe tratado, es como que no existiera la extradición en Honduras. Es grave lo que está sucediendo en el país. Estos comunistas no tienen escrúpulos. Ellos están desafiando a la comunidad internacional. Cuando matan al ministro de la Defensa y al jefe de Estado Mayor a reunirse con este Vladimir Padrino que está siendo denunciado y que ha sido acusado por estar en acciones de narcotráfico y pertenecer al cartel de los soles y que incluso han ofrecido un dinero por su cabeza. Para Honduras es algo delicado. Esto no les importa. Están desafiando a la comunidad internacional y llevando desde el encuentro al pueblo hondureño. Eso no puede ser. Y la embajadora tiene razón cuando critica. Porque es cierto, nosotros tenemos una excelente relación con los Estados Unidos y se ha venido trabajando juntos desde hace muchos años en cuanto al narcotráfico. Y cómo es posible que se esté mandando el mensaje equivocado a la comunidad internacional prácticamente avalando el accionar de estas acciones criminales que están dando en la región. Presidenta Teomaracán, si con la eliminación del convenio de tradición su plan es proteger a narcopolíticos cercanos al gobierno, narcotraficantes o corruptos, dígalo de frente. Pero no se equivoque. Eso no es lo que quiere el pueblo hondureño. Desde el 2009 conocemos las intenciones de ustedes y hoy todo el pueblo hondureño también las conoce. Yo en cambio sigo firme en mi posición de defender mi patria de todas las amenazas, principalmente de la comunista, socialista, narcochavista. El pueblo quiere líderes honestos, no cómplenses delincuentes. Sean serios, no sigan dañando el país. Es realmente vergonzoso lo que ha hecho la presidenta Castro. Acaba de declararse defensora de los narcos. Y acaba de definir a su gobierno como un gobierno que defiende el crimen organizado. Esta decisión que la disfraza de falsa soberanía porque nada tiene que ver la autodeterminación de los pueblos con el tratado de extradición. Eliminar el tratado de extradición solo beneficia a los narcos. Eso quiere decir que ella con su acción está defendiendo a los narcos. Está haciendo algo que ni siquiera Juan Orlando Hernández se atrevió a hacer. Juan Orlando no salió a defender el gremio. Juan Orlando no salió a defender la autodeterminación de los narcos, pero su madre Castro sí. Es penoso, es vergonzoso, porque acaban de hacer de Honduras el paraíso de los narcos. Y ahora sin extradición van a venirse para acá causando dolor, muerte, llanto, sufrimiento de la familia hondureña. Usted no me representa presidenta cuando decide eliminar el tratado de extradición. No se le olvide que usted es la presidenta de todos los hondureños. Y se debe a la voluntad de los hondureños, no a su voluntad, en la voluntad de su familia. Detráctese de esa decisión. Sería lo más correcto. Cerrar este humano y rectificar este saldo. Y si no lo hace, que el pueblo hondureño tenga la certeza de que nosotros vamos a restituir el tratado de extradición cuando lleguemos al poder. Porque Honduras no puede volver a ser un narcoestado otra vez. Aquí se define quién es quién. Quién está en contra del crimen organizado y quién defiende al crimen organizado. Quiero también decirle a los hondureños que por cosas como estas es que se van. Este botín que quieren ellos, que es el presupuesto de la nación y poder pasar droga, que eso es mucho más que el presupuesto de la nación, ha hecho que gente sin escrúpulos agarre la presidencia de la república, el Congreso Nacional y los poderes del Estado. Por el botín del país, por el dinero del país, estos son delincuentes, estos no son políticos. Pero hoy Honduras está agarrado por narcotraficantes y gente del crimen organizado. Seguiría gobernando Juan Hernando Hernández y continuaría el gran problema. Que yo no sé si todavía el asunto de la droga sigue pasando, porque esto es una sucesión, una sucesión. Quedó claro que los hijos de los presidentes, el hijo del presidente de 2006 a 2009, el hijo del presidente de 2010 a 2014 y el hermano del presidente de 2014 a 2022. ¿De acuerdo? Quedó claro que son ellos los que utiliza el brazo armado que tiene el presidente, es permitir que una persona sanguíneamente ligada a él tome el control del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces aquí el político se mete a política para controlar los poderes del Estado y el Ministerio Público, como está haciendo en este momento con el nepotismo la familia presidencial, que colocó a una familia en el poder judicial, que colocó a las personas de su familia en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es controlado por un hijo del secretario del Congreso Nacional que está aquí en la foto, el ministro de Defensa de Honduras, es el hijo de este señor. Si el ministro de Defensa es hijo de la persona que manda en el Congreso y es además sobrino del presidente de la República y además de la persona que hace las veces de presidente de la República, entonces tenés un Estado que está absolutamente metido en el control del narcotráfico y del crimen organizado. La expresión es falsa. Todas las extradiciones que hemos recibido las hemos tramitado de inmediato a la Corte Suprema. No hay ninguna extradición de funcionarios actuales o personas ligadas a nuestra administración. Todas las que se han recibido y que están ligadas a la administración anterior o a delincuentes o a criminales ligados a carteles se han tramitado. Hay un trámite actual ligado al señor Calix, alias Cubeta, que va relacionado con un mecanismo de pruebas y es el único que entiendo, más los otros que se han recibido. Pero es mentira, es falso, no hemos recibido ningún tipo de solicitud de parte de los Estados Unidos y como le digo, las que se han venido recibiendo se han tramitado y de hecho en los últimos 12 años nosotros hemos tramitado cerca de 30 extradiciones y todas las que han venido, ya sea de Estados Unidos o de otro país, que invocinó un tratado de traición, les hemos dado el curso normal transmitiendo estas solicitudes a la Corte Suprema de Justicia y avisando a las autoridades de seguridad sobre el tema, como corresponde. Este gobierno no tiene ninguna disposición, ninguna, absolutamente ninguna. Conozco la opinión de la Presidenta, conozco la opinión de Luis Redondo como Presidente del Congreso. Ninguna disposición de cancelar los tratados de extradición. Claro, ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Le repito otra vez, porque yo sé que en estas cosas hay líneas políticas. Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Le vuelvo a repetir, ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición, porque la pregunta siempre lleva pues una intención. Segundo, ninguna intención de complicarlos, de hacerlos más tardados, o de crear obstáculos en la ejecución de los planes que determinan para la extradición. Absolutamente ninguna. Le repito, ninguna intención de parte de este gobierno, lo he escuchado de los labios de la propia Presidenta de la República y de sus principales autoridades, de obstaculizar, de poner trabas, de prolongar. Así es que todo lo que están hablando en esos medios es bla, bla.